Vete a la opción de ajustes de voz, vete a los ajustes del juego, ahora vete ahí, donde ahora pon entrar en abajo, arriba, ese, ahora muévelo, ponlo, ponlo y pon aplicar, no wey, para el otro lado, otra vez, ahora pon aplicar. Ahora, ahora, ya espera, déjame ver. Hola, 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 no sé por qué, wey. ¿Por qué, wey? Mira, hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Yo voy a ir a por mi lado, por donde, por donde está tu amigo. Mira, ay, papá. ¿Cómo, cómo se ve allá? Mira, te enseño, mira, mira, te enseño. Sal de ahí, sal de ahí. Sal de ahí. Ya, mira. Agudo tal que así. ¿Y de ahí tiene que saltar acá? Ahí, espera. Ahí, espera. Ahora salta. Y ahora sube. ¡Ahora mira! ¡Ahora mira! ¡Ahora mira! ¡Ahora mira! ¡Ahora mira! Y ahora no sabemos a dónde. ¡Ahora mira! 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 ay se me quedo la ay pinche siempre me pico ¿Forlling? no, 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 no a no Oye, el bebé estuvo vivo recién. ¿Qué? ¿Qué? Oye, el bebé estuvo vivo recién. ¿Qué? ¿Qué? Venga, venga. Baila si estás vivo. Como yo. O cualquier baile. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Deja, deja. Mira, mira, mira. Eso también, la de allá. La de allá también. Y mira, nosotros teníamos la sospecha. Yo tenía la sospecha de que podríamos ir por acá. Porque por acá puede saltar allá. Pero no sé cómo se llega allá. Ahí. Ahí, 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 ahí. Eh, ya, 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 ya. Yo ya me estoy esperando, solo estoy caminando. Tacion, minate. ¡Mírate! ¡Me estoy esperando, no hay nada! Mira, mira, como estúpido et de la matrimonía. ¿Cómo no te vas a dejar de esa copa? ¿En qué? Voy a reaparecer. En una zona que no te voy a vencer. No, 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 no. Yo tampoco. Bueno, bueno. Eh, ¿qué vamos a hacer? ¡Uy, chau, chau! Oye, ¿cómo te vas a ir a la voz? ¿Cómo te vas a ir a la voz? Sí, también había otro camino que era este. Eh, por favor. ¡Qué horror! ¿Cómo te vas a ir? Mira. ¿Había otro camino alternativo? Que era por acá. Ven, 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 ven. Espera, no hemos visto por acá. No hemos visto por acá, güey. No hemos venido por acá con el venja. Espera, que no hemos ido por acá con el venja nunca. Es una monedita. Tengo una monedita. Es una monedita. Mira, acá estaba la monedita. Ya, es por acá Mira, me mato Y tú pasas ahí Ahora, espérame ahí Para que me activen la trampa Ya, activala ¿La activa? ¿Qué va? ¿Ya perfecto? ¿Ya está? Ya está, ahora ¡No, no, no, no! Lo trama de todos los pasos No, no, no Vale, vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya actívenmela! ¡Ya, pues actívenla! ¡Oigan, ya, pues actívenla! ¿Cuál voz es esa? ¡El demonio, demonio! ¡Ah, ya! ¡Rayos! ¡Adiós, adiós, 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 adiós ¡Ya, actívala! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ahora salta y tírate! ¡Mira, sí! ¡Ahora lo mi... ¡No! ¡Tírate ahí, venja! ¡Y ayuda al Tommy, que yo me pasé! ¡Se me olvidó! ¡Ah, pero ahora cómo pasa este! ¡Esto es muy complicado! ¡Te puedes traer a la isla, por favor! ¡Sole新amente! ¡Ya yo, respondí a ¡Esto es muy wollteo! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Ya ven si se lo activo Pónmelo, pónmelo, pónmelo Ahora, salta, salta, salta Mira, yo pongo primero No, oveja Ya reaparezco para ayudarle Vamos Raparezco para ayudarle Es que no, es que no era, no era Es que no era, no era Apúrate Oye, nos vamos a curar cuando Tú te mueres, el veja no Porque no tiene micrófono Yo paso primero, vejita ¿Te amaron? Y ahora pasa el veja Venja, activala Está perfecto Ahora, salta Vamos, vamos, vamos Apúrate, apúrate Apúrate Yo voy a esperar a la albenja Ah, ya Pero hasta acá se la puede pasar él Ahora, lo mismo, mira Acá voy Acá esperamos albenja Acá esperamos albenja Actívala Se activa Ahí Venja, pasa Ahora, yo, 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 yo Yo paso, yo paso Quítense No se activó, lo siento Uh, buena Venja Uh Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Pasemos, acá está complicado Porque ahora tienes que pasar por acá ¿Y por qué? Pegamos ¿Por qué? Porque si no te mueres Y ahora ya no sé El venja es un proazo Ahora por acá Por acá venja No, por acá no venja Ah, no venja ¿Por qué? Porque está con el venja Adelante ¿Y? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que vaya? ¿Eh? Y ahora por Por acá Ahora se muere ¿Se murió? ¿Se murió? ¡No! ¡No! ¡Una! ¡Una! Ya, agafírate No, güey Yo ya tomé chip Si me suicido Voy a reaparecer Acá, güey Ok, sí, con el venja No, no, no No, no, no Voy a intentar Retroceder, ¿vale? Pero yo no prometo nada ¡Gumby, guumby, guapá! ¡Piun, piun! Y ahí ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Maldita! ¡Felicidades! 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 ¿Por qué? ¿Qué? ¿Ah? Sí, ¿cuál paracaídas? Espera. Pinche. No, güey. Con pinche. Con pinche. Con mi amigo. 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 Con otro. ¡Maldita! ¡Fía! ¡Sí! ¡Nos vemos él! Y volví, y volví. Yo lo estoy esperando acá, pero... Me gustaría ayudarlo, pero no puedo. Llama a la madre, llama a la madre. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Pinchi! ¡No! ¡Ya estoy a cogerlo! ¡Ya espera! ¡Espérame, espérame, espérame! Acá pasa por el medio, mira, así. ¿Buena? Ahora pasa por acá. Mira, la trampa no hace nada, tranquilo. ¿Por qué? Ahora. Ahora por acá. Por acá. Se pasa pegado acá. Y ven, mira. Y acá tomas el teléfono. ¡No! Mira, ahora se pide la ventana de acá. ¿Cuánto faltan nueve días? No mames, faltan nueve días. Mira, por acá se viene... Ah, no. Era broma. No sé por dónde se va ahora. Espera. Espera. ¡Yolo! ¡Oh! ¡Yolo! Oye, ¿me puedes esperar? Por favor. Espera. Es que estoy viendo por dónde. ¡Yolo! 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 ¡USiedad que el polo rojo me ha subido un teléfono Amerika! ¡Coño lo podía llevar mechan Diam��! ¡Ha! Te espero. ¡Hanra! 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 ¿Qué maldita! ¡Hanra! 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 Pero capaz que tocas el de al lado Por intentar de venir a ayudarte Así desde el principio, perro No, paso primero Pero, pero Yo paso primero Te espero para que me veas Mira Ya, ahora vete por ahí Cuidado Ahora, por acá, por acá, por acá, por acá Por acá ¿Dónde? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Por acá No, mami, pero te me toca el vuelo, gato ¿Dónde estáis? No, me empujó algo, me empujó algo, loco En el que viene no puedes tocar el suelo No, tampoco, no se puede en nada No puedes tocarlo, tiene que saltar a ese palo Porque si no, como que se te buggea y te empuja algo Ah, llegué, llegué Te moriste, te moriste No mames, wey ¡Lo hubieras dicho! ¡Ven, compadre! ¡Tengo derecho a saber! ¡Pero cómo me morí! ¡Oye, me esperas, porfa! ¿Si, sí, por supuesto, por supuesto Esticulanteando, se acolte ¡Esto es bueno! ¡Ay! ¡No, lo voy a poner! ¿Puedo acaso, por acá? ¡Yah! 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 No, 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 ya No tienes que, no tienes que esperar Pero, no voy a poner a poner no se vale ¿Por qué es esto? ¡Listo! ¡Ponesto la voz! No, no, tiendas, tiendas. ¿Qué? No entiendo nada. Con esta voz, cuida pa, cuida pa, cuida pa, cuida pa, cuida pa. Ah, ya. Pero, pero, todavía, 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 todavía. El eléctrico, el papá, y... ...tocas de mi, oye, y... ¡Guach, guach! ¡Señita, señita! ¡Señita, señita! ¡Señita! No llegué. Mira, yo también me voy a poner una voz, y con esta me la voy a atar. Espérate, espérate. ¡Ah! 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 Mira, con esta voz... Con esta voz... ¿Qué? ¿Qué? Con esta voz, me la voy a pasar. Mentiroso. Mentiroso. ¡Yo soy música! ¡ición, amigos! ¡Eh! Ah, bueno, te lo pasaste... ¡¿Eh?! ¡Halipop! ¡Halipop! ¡N, NBA BOM! ¡Pas! ¡Katatatatatatabom! ¡Que me la! ¡¿Qué?! ¡¿ que?! ¡Hijión,ambled Flor, Les General! ¡Dios! ¡Pasa...! ¡Que mis versiones! ¡Jajaja! ¡Pasa! ¡Cabalame! Eeeeh... Mejor tu pasa primero No... Yo paso... Yo estoy pasando primero Pendejo Oye ya A donde voy Ya te voy A matar 1, 2, 3 1, 2, 3 No mames Cállate me a favor ¿Está allá? Acá vamos a darme Ah, ya te irá No... No, no llego No, no llego Ya... ¿Dónde hay que ir ahora? Ah, ah, ya te iré Hay que ir acá No... Mame Uy... Espérame, espérame Espérame, 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 espérame... Uy... No, mames Hola, hola, hola Si, te estoy esperando Te voy a apagar Es que las quieras... Hola Lo mismo que me ha pasado a mí la primera vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¡Hola, hijo! ¡Hijo! 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 Oye, ¿sabís dónde te jugaste? ¿Sabís dónde te jugaste? En una cueva ¿Estás jugando qué? Estoy jugando a Fortnite en una cueva En una cueva ¿Y? ¿Y? Dónde estáis? ¿Dónde estáis? En un izquierdo ¡Éverdad! ¡Es un muy... ¡Epi! Ya... Por esto podíamos... Podríamos... Podríamos esperar a cómo... ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Ahora de ahí? ¡Saltas acá! ¡No! ¡Ahí! ¡Saltas! ¡AH! Ahora vete por acá, vete por estas cajas, sube y ahora vete por acá. Ahora vete por acá. Ahora vete por acá. No, por ahí no es. Por ahí no es, no es. Cúpido, si me di cuenta. ¿Qué haces? ¿Vas a tomarte el chupón? No, no. Vete por acá. Vete por acá. Vete por acá. Me lo paso. Me lo paso. Me lo paso. No lo vi. Ya me lo paso. Maldita sea. Por ahí no es, por ahí no es. Por acá, sí, arre. Ya, ya. Buenas, eh. Si me maté por qué, cómo. Ya. ¿Dulha? ¿Y ahora qué hago? ¿Dulha? Ah, verdad que no puedo comunicarme por ti. por donde es? no, no se es por acá banderas, banderas se van oye, 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 estoy bajando por acá ¿no? ¿no estoy? ¿está bajando por ahí? 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 ahora ya sé por donde es entonces a la leche me ha... ya ya sé por donde es creo ¿por donde? ¿por donde? ¿está bajando por ahí? ¿entendiste? ¿por dónde? ¿por aquí debes? ¿entendiste? ¡entendiste? ¿entendiste? ¿entendiste? no, no... ¿entendiste? 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 ¡entendiste! ¡ohi! ¡era ahí! ¡ohi! ¡es! No. Imaginas, si por acá no fue todo el rato. Es por acá, por acá. Y escogí mal camino a su boca. Oye, pero... Espera, yo no puedo tomar en serio nada. ¿Por qué? Oye, ¿te imaginas que todo el rato estuviéramos en el lado equivocado? Eh, eso sería mi desastrosa vida. Porque no sé por dónde ir ahora. No, me caí. Tú tampoco sabes por dónde ir ahora. No puh, no sé puh. ¿Y si no es por acá, wey? ¿Si no es por acá? ¡Eso te decía, wey! No, si es por acá, porque mira, allá hay un castillo. ¿Y? ¿Pudo ir? Ser por ahí, por una parte de ahí. No, porque ahí no hay nada. No, porque ahí está la entrada. ¿Ah? Ahí está la entrada, se la vi. ¿Dónde? Allá, en el castillo, cuando pasamos por ahí, hay un atrás. Es por acá. Ah, ya. Los que no sabemos cómo salieron, ¿no? Se sale por acá. Espera, voy a seguir investigando. Por ahí, no hay. Por ahí, no hay. Por ahí, no hay. ¡Rayos! Quería ver si se podía equivar o algo, no sé. Bugearla. Te iba a seguir y casi me mato siguiéndote. ¿Qué? Eh, voy a ponerme una voz. ¡No! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Hola. ¡Hola! 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 ¡Qué viejo! ¡Está a ti! ¡Está drogao! ¡Arrrrrrr! ¡Oye! ¡No rayos! ¡No irá por acá! No irá por acá. No irá por acá. Oye, es por acá ¿Qué? Broma, no, no es por acá Ahí te vas a dar el castillo Voy a ir contigo Ah, el castillo No, no, no No, no, no Esto nos lleva a ese techo Ese techo nos lleva a ese techo Ese techo nos lleva a ese techo Ese techo nos lleva a ese techo Repite, repite Ah, es así, es así Es así No, quizás sea, pero no lo está Ah, sí, mamá Gabriel Por acá, estas espinas nos llevan para ese techo Y ese techo nos lleva a ese techo Y nos lleva para el otro lado Y nos lleva para el otro lado Y entonces, ven Es por acá Escucha, que no me deja pasar Es por acá, si lo sé ¿De qué? Bien Pasamos por estas cosas y nos lleva a ese techo Y ese techo nos lleva para el otro, para el otro nivel ¿Veis? Acá está el otro ¿Veis que no hay ni uno más que acá, esto? Es imposible de ir por acá Pero es que no llegamos Oh, por acá me puedo parar ¿Cómo? ¡No! ¡Me vací! ¿Cómo hiciste esto? Ahí está ¡Ja! ¿No? ¡Ja! ¡No te caigas! ¡No! ¡Uh, ahí está! ¡Ja! ¡Sí, babú! ¡No! ¡No puedo! ¡Estaba llegando! ¡Estaba llegando! ¡No puedo pasar, estoy muy gordo! ¡Oye, estoy muy gordo! ¡No puedo pasar! ¡Ah! ¡Si vas a ir, pero me mato! ¡Ay, Dios mío! ¡Bien! ¡No te caigas! ¡Bien! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eh! ¡Vamos! Mira dónde estoy ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Da! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Mentira! ¡El primero! ¡Eso! ¿Cómo llegó hasta allá? Mentira Mentira que no es por acá ¡No! ¡Es Paz! ¡Me lo había jodido! ¡Ah! ¡No! No te llega, chavalito Pero si es por ahí Es por ahí, lo sé No puedo, chavalito Estáis grabando No, ¿qué? Yo sí ¡Oh, no! ¿Estás haciendo directo o grabando? Directo Ay, tía Espera, voy a hacer uno a costa No, mentira ¿Qué? Ya sé cómo hacerlo Parece, parece ¿Qué me pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estoy minando a la pared? Estoy castigado Estoy castigado Estoy castigado Pásate Maldita, sí me pasa Oye, punta a la orilla Punta a la orilla Punta a la orilla Oye, ¿cómo se llama tu canal? Punta a la orilla ¿Cómo se llama tu canal? ¿Cómo se llama tu canal? Pásate, punta a la orilla Acá, cara, la orilla La orilla Vamos Vamos Espera No, no se debe de poder Wey Tanta sea ¿Quieres que juegamos otro? Espera Yo quiero jugar otro Yo me cansé No, no Ya, ya, ya me voy a jugar otro No Es que es muy difícil Es que es muy difícil ¡No! ¡Abandoné! ¡Me vio muy tonto! ¡Abandoné! ¿Qué onda? ¿Por qué estamos acá? ¡Oye! Estamos en la cárcel ¡Pero vieneme por ti! Eres un pendejo Eres un maldito pendejo ¡Eres un pendejo! Me equivoqué ¿Y qué? Es que... ¿Cómo te vas a equivocar en algo tan importante? ¡Me pinche equivoqué wey! ¡Listo! Algo tan tan importante Oye Termina el fuego ya Yo con el vesper ¡Porfa! Yo ya estoy metido Estoy lleno nomás ¿Por qué? Voy a jugar otro Ya dale Jugamos el de... ¿Jugamos el de... ¡No! ¡Ese fome! ¡Ese fome! Quiero verlo por lo menos ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Sí! Ya ya me aburré Ya ya me aburré ¿Y a dónde hay uno de parkour? Eh... 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 Para la izquierda ¿Qué es eso? ¿Que no basta una parkour? Dice parkour Parkour Uno, dos, tres Ya puedo Una, dos, tres ¿Qué va? ¡Vamos! ¡La moneda! ¡La moneda! Moneda... ¡Oye! Me sale como que... Me sale... ¡Ese me huyó! ¡Burre! ¡Oye! ¡Se me huyó! Déjame tomar esto por favor ¡Me la estoy pasando! ¡Me la estoy pasando! ¡Déjame! ¡Se me la estoy huyó! ¡Dios! ¡Chepoy! Ya lo espero Oye, espero Se me huyó No... No me... No me dejó hacer nada No me dejó coger la moneda ¡Nada! ¡Ah! ¿Cómo? 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 Y ahora me puso de espectador Creo ¿Me estáis viendo? Porque me mató Sí, creo que era a ti ¡Me quitó mil de vida! ¡Albenja! ¡Albenja! ¡Mírame! No me deja Solo... Si me... Si se muere elbenja te veo a ti ¡Mil de vida! Me quita eso ¡Oye! ¿Qué? ¿Puedes... Puedes... Eh... ¿Pueden finalizar el juego e iniciarlo de nuevo? Porfa Espera, déjame pasar esto ¡Qué es... ¡Hostia! Esto, mira Esto quería mostrar Esto quería ver yo Lo más difícil del mundo ¿Deja? Lo finalizo ¿Puedes? No, no puedo yo No puedo ¿Puedes... ¿Puedes... Finalizar el juego y ponerlo de nuevo porfa? Sí ¡Sí! Me lo he fascinado No lo ha finalizado ¡Benja! ¡Ya! Porfa ¡Benja! ¡Benja es malo! ¡Benja me escucha! 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 Que yo no tengo equipo no sé porqué ¡Me saco! Dile tú porfa ¡Que me saco del equipo! ¡Benja por favor! ¡A mí también! ¡Benja por favor! ¡Benja por favor! Puedes... ¡Benja! No, no te escucha, no está en nuestro equipo Venja, ¿puedes finalizar el juego y ponerlo de nuevo, porfa? Que yo no entré ¿Estoy viendo? Venja, no sé, no sé a quién estoy viendo ¿Dónde está? Sí, ya estoy viendo ¿No puedes? No puedes Venja no puede Ah, no, ahora sí puedo Ah, ya ¿Lo finalicé? Espera, aún no lo comiencen Venja, venja Hola, venja Hola, venja Ya inicio Ya lo inicio ¿Somos equipo? ¿Somos equipo? ¿O no? ¡Eh, se me buggeó de nuevo! No me deja recoger la moneda ni nada, güey Está percada Eso es mentira ¿Sí? A mí también me está haciendo una percada Y me trae la cosa de... 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 Para iniciar el juego Ah, no, eso no, eh Eso también me pasó Después se sale Acá si mueres Te quita mil de vida No, no llego Sí, sí llego Pero... Te mamo Espérame Ah, acá fue meche Después no sé cuándo Pero lo hice ¿Qué pasa? ¡Lul! Saltamos super alto, güey ¡Ahí se me quitó! Sí, güey Te quitas mil de vida ¿Cuánto es eso, güey? ¿Qué arma tiene? ¡No llego! Ni un bazooka en la cabeza Mira Te quita Te muero Te quita Oye, ni un bazooka en la cabeza Te quita mil de vida ¡No! ¿Por qué me dejó de saltar? Parece que es el agua Parece que es el agua Sí, tal vez Checkpoint Esto ya me lo sé ¿Me esperas un poco, por favor? No No ¿Pero por qué me morí sin mí? No toqué nada Ya me lo pasé No Sí, sí llegué No Me pasé Sí, llegué No me pasé No No ¿Me ayudan? ¿A qué? Ah, ya No, ya Me morí Es que Me demoró mucho Morir No ¿Cómo? No Me choqué con la piedra Ya, ya sé por dónde ir No Es imposible llegar, vato No, no se importa Oh, casi No No, loco Es imposible Es que no sé dónde llegar primero Hola ¿Dónde hay que llegar primero? No entiendo A la roca Ah, ya Yo he llegado Oye, ¿y el dejo dónde está? No Me empujó un auto, güey Ah Oye, ¿deja dónde estará? Llega la piedra Por favor, espérame Espera, voy a ver si hay que ver tu anón No Acá Déjame recoger el chip Y te veo, dale Ah, hola, venja Hola ¿El pecho está ahí? ¿El pecho está ahí? ¿El pecho me mató? Sí ¿Cómo te mató? El pecho ya se lo había pesado Porque somos diferentes equipo Venganza Ah Ah, pucha Te veo Oye Sabe cómo pasártelo, ¿verdad? Sí, pero es que no me llegue en la roca Tiene que llegar a la piedra a pasar por acá Y casi me pega un auto ¡Vamos! ¡No! Ataja al ver Ataja al ver La pate No, solida, solida, solida No Ah, esto ya me lo pasé yo ¿Dónde hay que ir? Esto ya me lo pasé Allá Ah, hay una No la vi Qué fácil, güey ¡No! No me suje que había Está muy fácil No, no me salió Me pasó lo mismo que a ti Pensaste que había cama elástica ¿Caíste la esquina y creíste que había cama elástica? Sí, sí, sí Sí, entonces me pasó lo mismo que a ti No, me, me toqué Es que había Eso es fast, güey Es que para nosotros no se nos hizo No me da el foco El menjaya es el foco Ahora, ahora, por favor Cuidado que caen bolas de boliche No, ya, dale Me estás con todos los pies ¡No! ¡Me choqué! ¿Me esperás, porfa? ¡No! ¿Hoy en día aún no se lo pasa? Sí, me lo había pasado Pero un auto me atropelló ¡Oh! Te salvaste Yo siempre me salvo No te como Es que... ¡Uy! Que se cayó No sé cómo le hago Acá No, pinche veja Te voy a matar ¡Venja! ¿Qué te botó? Me empujó Ya, no lo voy a matar Porque estoy en la gente Pero usted lo voy a odiar Maldita sea Ah, ya, ya, ya Listo ¡Checkpoint! ¡Pum! Ya lo espero Ya, yo ya me lo hice Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, por acá No, piqui Me podí matar, güey Mira, mira Ven, espera, espera Ven, espera, espera ¡Espera, espera! ¡No, no! ¡No pasé! A ver, ven acá Ven a la caja Ya, pega Ven a la caja Acá está el chico Es malvenja Vamos a tener Vamos a por el venja Vamos con el venja Me atropelló un auto Ya, vamos ¡Oh! ¡Me lo pasó justo ahora el venja! Ya, ya, ya ¡No! ¡El que murió! ¡No tomó el checkpoint! ¡No lo tomó! ¡No, güey! ¡Esto! ¡No, no, no! ¡Esto da mucho miedo! ¡Lo espero! ¡Lo espero mejor! ¡Está mucho miedo! ¡Esto da muchísimo miedo! ¡Me da mucha mala pinta! ¡Espera, déjame ver qué hay, déjame ver qué hay, déjame ver qué hay ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Esto, esto! ¡Ah! ¡Veite! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ah! Tenemos veinte minutos para pasarlo El principio Sí Lo pasamos Bailemos Oye No, nos pasamos el fuego Nos demoramos 19 minutos Lo comí entero Lo comí entero Voy a pasármelo otra vez, dale Ahora, de nuevo ¿Qué hice? ¿Qué falso es esto? ¿Cómo está ahí ahí arriba? Es porque me morí ¡Woo-hoo! ¡No, no, no! ¡Ayuda, ayuda! ¡Rinque! Yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy Pero eso no va en mi nombre ¡Ah, qué bonito! ¿Qué vas? ¿Cómo me morí, Bati? ¡Me lo tengo que pasar nuevamente! Oye, me chocó un auto y no me morí Porque salté tal vez Ya, salgámonos Ya nos pasamos antes Ya Ya A ver Oye Cámbiate al equipo Tres Tres, ya ¿Por qué tenemos con el Benjita? Benja 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 Mira Benja, persígame, por favor Salete, salete Venja, por favor Salete, perdí tus juegos Te no te van a pegar Y te van a matar Ya, venja Salete Espérate Vamos a jugar esta Es de pelea Buena, peleamos Espión Punk Venja, salete del juego Venja Que ¿Qué? Te escucho Estoy muy lejos Arre Ah, bueno No, no, no Yo me meto Igual Hostia, mamma mía Ah, tenemos que entrar acá Al embudo Al embudo No, no, no Ya, ya, ya ¿Y el Benja? No Ni se jugó de casualidad Ni se jugó de casualidad Ya pelimos Ya pelimos Ese cofre no vale Ese cofre no Ese no, un cofre Sí Ya, ya Están acá abajo Ya perdí No, me quedé pillado Ya, yo ya tengo una moneda Ah, se fue a picar No tengo nada ¿Puedo pararme? Yo ya tengo ¿Eh? ¿No me deja abrir? Es que se me fugió a mí ¿Cómo? Es que me sale el cofre Entonces Por eso no me deja abrir No me deja abrir A mí tampoco Ya, por mientras voy a hacerme una casita El micro Yo también USB Una casita de micra Una Switch Switch Deluxe Re boludo Esto va a ser una casita de micra Aquí no me encuentras Aquí sí Ahí, espera Espera Aún no Aún no Aún no Aquí no me encuentras ¿Por qué? Porque estoy muy escondido Dame una pista No Ya, pues Tú te creíste Y ahora Encuéntrame Ya, estoy abajo Y escuché un paso tuyo Estoy escuchando pasos tuyo Ah, que no te encuentro Ah, que no te encuentro No, maldita sea No Corre Ya, no soy nena Guabana Ay, no Es que Pinche Acá te diste una casita de metal Wey Yo me salgo Yo me salgo ¿Por qué? Ya Venja, mira Venja, venja Venja Venja, por favor Venja, venja Venja, venja la central Venja, venja la central Ay, hola, hola Venja Venja, venja No, no, no No lo mates Venja, venja Venja Venja, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Venja si me escuchas Ah, sí No, pero en un corazón Mira Me voy a salir Y te voy a invitar, ¿ya? Dizzy ¿O no? Mira, me voy a salir Y vamos a jugar escuadrón Si tú quieres ¿Quieres jugar escuadrón? No, quiero jugar duro ¿Quieres jugar solitario? Ya, ya, ya Me salgo Y te invito Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Aaaaaah Que evangelical Ya acerc may nut Oye, oye Oye Que nery Oye Que nery Oye Me taki muchacho Que nery Que nery Ibone Mira Nadie te conoce Oye No yo también lo voy a invitar yo también lo voy a invitar ayo la invita eh eh ven a trabajo el equipo hola Connie hola Connie ¿cómo estás Connie? Connie yo si eh pero si soy el Connie me puso una voz me puso una voz de mentira eso mira mira me lo voy a sacar Connie ¿ahora me escuchas bien? Connie ¿me escuchas bien? y ahora y ahora y ahora soy Connie oye yo soy el marco ya 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 ¡Gabriel! 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 ¡Estoy en una cueva! que guay oye, puedo ser mamá de cabrillo oh clave, puedo ser mamá de cabrillo cabrillo, cabrillo, cabrillo un mamá de cabrillo queee tengo un mamá de cabrillo tengo un mamá de cabrillo por que tengo un mamá de cabrillo ¡te ahora soy una guapa! besa, besa paz, poder descansar me gusta Hola, Tony. Hola, soy muy bien. Hola, soy Karen. Hola, soy Karen. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡No, no, no! ¡Hola, chico, molesto! Te estoy prometo me dejó en mi codicia Dijo United Soy un bondero ¡Calla de pendejo guagua! ¡Bejo ¡Bejo! ¡Bejo! ¡Ay, pendejo gu...! ¡Aquivamos! ¡Aquivamos! ¡Calla tú mismo, pinche pendejo gu...! ¡Que tú te crees más bueno, bueno! ¡Claro, con esa cuestión! ¡Estaban pe拍os! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Qué pensión! ¡Está en mi trabajo normal! ¡Cállate, cállate, viejo! ¡Es una guagua! ¡Es una guagua! ¡Yo hablo! ¡Yo hablo! ¡Yo no sabía hablar! ¡No puede ser! ¡Parecen a la Agustina y escállense! ¡No! ¡Es una guagua! ¡Aquí estás en la voz wey! Ya, 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 voy a jugar con la voz de guagua Pero no voy a molestar Por fin pararon, parecen a la Agustina La Agustina, güey Sabes a la que estoy hablando Mi hermana No, yo no lo sabía ¿Te conté de la Agustina o no? Nunca jamás en la vida me has contado ¿Quién es el líder? Ah, entonces tú no sabes Ah, tampoco el Tomás sabe No, yo sé, sabe, así que ¿Qué es el personaje invisible? ¡Ole! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Ole! ¿Qué? ¿Qué rayos te vas, Tomasito? ¿Quieres que me descanme la verdad? Sí, Tomasito ¿Quieres que me descanme la verdad? ¿Quieres que me descanme la verdad? Tomasito, sácatela a vos, Tomasito ¿Sí? Sí, sácatela Ya, listo, ahora sí está bien ¡Ahora tú cállate! ¿Quién me tiene harto? Tengo la ballesta de cupido ¡Va, esto está bien! ¡Oh, maldita sea, eso sí duele! ¡Tengo la ballesta de cupido! ¡Ah, no puede ser! ¡Veja! ¿Quién me salvó? ¡No! ¡Maldita sea! Solamente tengo una ballesta de cupido ¡Maldita, mal, maldita sea! ¡Esta, con esta sí me escuchan, eh! ¡Con esta me escuchan, verdad! ¡Con esta me escuchan, verdad! ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¡Un, dos, tres, dos, tres! ¡No va a estar! ¡Para arriba, maldita sea! ¡Cállate! 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 ¡No, no, no, no! ¡Aló! ¡Aló! ¡Ah, ah! ¡Aló! 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 ¡Oh, el papel corazón es cariñoso! ¡Aló, el papel corazón es cariñoso! ¡Oye, oye! ¡Están regalando el bravo por hoyo! ¡Toma! ¡Atra, atra, atra, atra! ¡Coni! 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 ¿Qué? ¿Están regalando el bravo por hoyo? ¡Sí! ¡Se acabó de darme cuenta! ¡Así que me la voy a... ¡Aberí, coni, coni, coni! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que te va a bandido! ¡Vera! ¡Vera! ¡Vamos a hacer misiones! ¡Tenemos que hacer las misiones que han salido! ¡A ver cuánto han salido! ¡Mira, trece misiones! ¡Tantas misiones! ¡Han salido! ¡Han salido! ¡Cinco misiones! ¡Hagamos las misiones al tiro, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! 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 ¡Tengo que... ¿Epoca de Helio? ¡Ya, ya! ¿Te puedes? ¿Puedes caer el río? ¡Pues! Yo primero voy a hacer la del... ...la de rifle de asalto o pistola. Esa voy a hacer primero. Porque yo pienso que es la más fácil, según yo. Ya, ya. ¡Pare con esa cosa, por favor! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, Dios me está hablando! Tomasito o Gavito, ¿quién de los dos está hablando? Toma, toma un poco de Helio. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! No parece una poción. Es por favor. ¡Ay! ¡Ya! 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 ¿Quién está hablando? ¿Tomasito o Gavito? ¿Quién? ¡Más! ¡Y Tomasito! ¡Y Tomasito! ¡Tam... ¡Tam... ¡Y! ¡Y! ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan, ustedes van a jugar en tres días porque hay copa de un día en trigo, el 17 de febrero. ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Espera! ¡Esperame un poco! ¡Ajú, ajú! ¿Qué dices tú? ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ay, Dios mío! Ya, vamos a poner. ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! Oye, se me perdió una... Se me acaba de perder una cosa. ¿Qué cosa? Una cosita, como una esponja que... ¿Qué tuvo? ¿Tu bendijidad? ¿O tu mayoridad? ¡Pinche! Eh... Eh... No, una cosa del micrófono. Una... Esa cosa como de... Sí. Ayú... Es para que no se te escuche el... Pero tengo otro de repuesto, por eso... Cayeron personas, cayeron un... Ah, ¿en serio? Ahora veo que me descuate tres. Mira que mire muy... Muy pa' abajo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Puedo traspasar las paredes? ¡Oh! Oigan... ¿Vieron dónde caí? ¿Por qué mire muy pa' abajo? No. Aquí está Narnia. Así dice el beca. ¡Dilo! El beca dice... El beca antes decía... ¡Vamos a Narnia! Oye, ve... Oye, pero... Dilo, sé que lo quiere decir. ¿Qué cosa? Sé... Sé que lo quiere decir. Dilo. ¿Quién quiere decir? Deja que salga. ¿Qué quiere? Me dejo. Yo quiero decir pendejo. Sí, espera que me está llamando mi papá. Voy a decir... ¡Hola, guaguita! ¡Hola, guaguita! ¡Hola, guaguita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pegan! ¡Ay! ¡Me lastiman! ¡Aun! ¡Some... Sin mira! ¡Si mira! ¿Y vos te lo mataste sin mira? Sin mira... Sin... ¡Na un versículo! ¿En serio? ¡La mato sin mira! ¿En serio? ¡Si mira! Es una bombera, mi piedra... no ya no te necesito entonces ya sé que lo mataste a ver a ver aquí ya tenía uno verde así que no sé por qué no agarré es que mate aún con refleja se maten a uno si mira cuando hay matado puede ser matado a que le preguntas no yo más a ti o no a una wey que y minis tengo minis Bueno, si no quieres, vienes Hola, Benja ¿Vamos a Narnia, Benja? Benja, ¿vamos a Narnia? Uy, espérate que acabo de encontrar un cofre Vamos a Narnia Los noobs de ahora No quieren agarrar estos cofres Tan valiosos Ah, maldita sea Me lo maté con la trampa Profesión Eso es suerte Uy, ya tengo que editar Es que yo no sé editar escalera, así que Oh, me los maté, otra Otra con la trampa Es que, eso es suerte Dos con la trampa La suerte de mi vida O sea, lo O sea, así de Seguida, seguida No vas a encender, así que mejor Voy con ustedes Oye, me maté a dos con la trampa Y son tan estúpidos que no la ven Tommy Tengo un escudo aquí grande Y un mini escudo Si quieres ver dónde estoy yo Ah, ¿quiere disparos? Bueno, espera, espera Yo sé el... No Te doy casi todas, ¿me das? ¿Me das? Te doy casi todas Tommy Ven Ya, ¿dónde estoy? Yo tengo el hielo La poción de escudo grandota Se te cortó No, espérate Ahí hay un mini escudo No, sí, yo tengo el 100 Yo no Salto mi Tú tenías pena el escudo Sí, tómate dos Yo con el Benja Peleamos contra un escuadrón Yo me maté a dos con la trampa Porque eran súper estúpidos Y el Benja está casi como nuevo Sí Ah, que nada peleaste tú El Benja nada No, el Benja sí Se mató Ah, por lo menos Por lo menos Son mal con los otros No, eran de la temporada 4 Eran buenos ¿Y cómo no le dieron casi nada al Benja? Ah, porque él estuvo así Atrás de una muralla así Y yo Mira, coña, así se lo comieron Así se lo comieron Ah, no Ería estúpido Porque cuando matáis a alguien Te dan vida Tonto Gabriel Cuando matás a alguien Te dan vida Yo no sabía eso Ah, es que la otra vez te dije Lo siento Acá hay un lanzagranadas Legendario ¿Qué lo quieres? Yo, yo, yo Oigan Toma, Connie Toma, toma Llévalo Connie, llévalo ¿Cómo qué? Como que solo hay Subfusiles penca Usted Y ya no hay Yo tengo uno gris Un subfusil gris Cacho Y yo tengo una verde ¿Quién es el líder De esta cosa? A ver Soy yo Ah Pero a mí me va súper bien Oigan, acá hay un ekudo De 50 ¿Hay quien quiera un ekudo De 50? Yo, 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 yo A mí me falta Tampoco yo Espera que estoy cambiando Las cositas Ya listo, ya voy Venja, venja, ven, venja Venja, ven Tengo esto ¿Dónde estás? Arriba, arriba Abajo Abajo del todo Estoy yo Ya, ya voy para allá Estoy donde los huevos de dragón Ah, la parte trasera Mira, tomate ¿La Agustina Está descansando ahora? Lo siento Si está despierta Me avisan Para rebalonearlo Un ratito Gracias No Se ve cápido No Oye Asusté por tu Por tu trampa Toma Ya, lo siento Ya, vámonos Vámonos Uy, acá me sale Que tengo wifi Más o menos No, ya se me acabó No, tenemos que esperar Los otros Vamos ¿Qué? Y si vienen Mejor, eh No Vengan Y si viene Y si viene La aconia A buscar su Su escudo Mejor Y ya estoy yendo Tranquilo, tranquilo Ya estoy yendo Para que no conozco bien El castillo Baja por la Parte de frontera Por la parte de adelante Se puede bajar Mira Vete al frente Del castillo Acá estoy Allá Vete pa' allá Pa' allá Acá Acaba de ser La zona Coronaria Allá, mira Ah, ya, gracias Voy con ustedes Cabros Del Facebook Arre Después ¿A dónde vamos? Y nadie Me dice nada Bravo Lo siento Era para el Gabriel Tíramelo Tíramelo Ahora Si te atreví No, ya no tengo Pero igual Ya sabía Ah, ya sabía Te ayudo Te saldrá con la suya Tengo que derrotar a todos No sé Pero Usted es globo Usted es globo Qué estúpido Usted es globo 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 Porque yo no leo La página Le pegué No, no la leí Se me acabaron los materiales No Coni Yo no fui Voy a por un botiquín Y justo me sale Tomás Acabó con Conita Ah, sí Para que no Le contara la kill Te lo boté Porque justo Te iban a matar Entonces te tuvo Que matar a ti Bueno, no importa Mira, para que no Te mataran Oye Oye, tía Paula Creo que le están Disparando a ustedes Hay una avión ¿En serio? Le di a una persona Le di a una persona Loco Le di Le di Yo le di a la persona Y ahora le di a un avión Oigan, le di 95 Tengo a una persona Ah, mentira Pero alguien me dio Me quitó mucho Veo por un botiquín ¿Por cuántos son? Son cuatro No, un botiquín Lo siento Dárselo al Tommy Porque él es pro No ¿Qué tiene? Pero si el Tommy está cool No, yo no soy pro El Tommy está cool ¿Por qué te lo voy a dar? Mira, tiene grietas Venga Vengan, tiene grietas Voy Que alguien se lleve para caída Porque después se caen y mueren Yo estoy bajando Yo estoy bajando Yo estoy bajando Yo estoy bajando Yo ya lo tengo Yo ya tengo Baila la mascarina Baila Es la de él Es la de él Baila si era tuyo Baila si era tuyo Espérame un poco Espérame un poquito Ya Me pudo No, no se puede usar el truco ahora Lo intenté No se puede Sí, sí se puede Sí se puede Tenés que apretar muchas veces ¿A qué no se puede? Si lo tomó Sí, sí lo vi Pero es que a mí No me había funcionado Pobre Connie Está súper abajo Ay, usted Ole, dispararon Me están disparando Oh, ¿verdad? Eh, me dieron Sí, a mí guay Mira, mira, mira ¡Qué huevo, loco! Loco 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 me miente Mentira Mentira ¿Qué es este? ¿Qué es este hombre? ¿Me está mentiendo? ¿Qué es este hombre? ¿Qué es este hombre? ¿Qué es este hombre? ¿Alguien me da algo para que me... Yo tengo una cuestión de caballeta ¡Una! ¡Son cinco! ¡Chao, chao! ¿Qué? ¿Cómo pueden haber cinco squads? ¿Cómo pueden haber cinco squads, tontitos? No, cinco personas Quiero un tiempo ¡Sí! ¡Venca! ¡Qué buena! ¡Muy buena! ¡Con mis cinco personas! ¡Venca, seca y lo! ¡No, no te creo que sea el único! ¡Oh! ¡Venca, ayuda! ¡Venca! 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 ¡Voy a morir! ¡Venca! ¡Venca! ¡Venca, no! ¡Venca, Segovia! ¡Acállate, venca! ¡No te van a dar si te acasáis! ¡Moder! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Voy! ¡No sé cómo se ha ido! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué vale? Gigi ¿Qué tal? Yo no tenía escopeta Y además me vinieron como cuatro Oye, alguien me dio un regalo Alguien me dio un regalo, ¿qué? Mentira Mentira, por favor Mentira Te dieron el ala delta ¿Qué pasó? Sí, a mí me dieron un regalo El ala delta, ¿no? Sí, a mí también me lo dieron Me lo dio un amigo Muchas gracias Chao, chao Elma Elma Rubio Rubio Yo, yo sorry Oye, por fin Ojalá que tuviera una esquina ahora Como está habilitada la cuestión de regalos Ojalá No, a mí no me salí para regalar la esquina No, pero ¿Me entiendes de objeto? Si querís comprarla te salen dos opciones Comprar como regalo Ay, mira que la velita Inter, mira Mira lo de Lo de la esquina después Porque no te deja No te deja ¿Dónde quedemos? Ay Espérame un poco ¿Perdón? ¿Dónde quedemos? ¿Susiedad? Yo voy con el Tommy Es decir, ¿qué es lo que te sucede? ¿Dónde quedemos? ¿Dónde quedemos? Lo que sucede tiene que ver con el asunto Déjame comentar por favor Hola Tommy ¿No está? ¿Qué es? Pinche bastardo Porto ¿Qué? No, le estoy diciendo al bastardo que me mató No, loco Soy yo No soy ¡Hola! 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 ¡Salí! ¡Salí! Me está salvando, me está salvando Me mató pero ahora Pero no me mata Es mi equipo Cúrame, cúrame, cúrame Amigos, amigos Cúrame, cúrame Tengo un amigo, un amigo ¿Por qué te mató? Voy a dejar que me mate y lo agrego Ah, ya bueno, que te mate, que te mate Pinche, ven y mátame No, va con su team Va con su team Espera Oh, su escuadrón Su escuadrón No soy más amigo de su escuadrón Sí, mátame Mátame, te agrego Mátame Mira, dispárame, dispárame Disparame a mí Y ahí te... No, a mí, a mí, a mí, a mí Disparame A mí Sí, pues Mátelo Mátelo Mátame Mátame Matadme Matadme, pero con la cara de su patata No, nos van a matar No, loco No, loco No, no, murieron No, murieron No, loco, malo Matadme, matadme 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 Matadme, matadme Matadme, boludo ¿Y si las mato? Mátame Matadme 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 Sí, uno de la temporada 3 Agüena Temporada 3 Matadme, matadme De la mitad Matadme, boludo Matadme Mira, dispárame, dispárame Disparame, disparame Tengo salida Disparame, disparame Ven, apuntame, apuntame Disparame Mátalo, mátalo Casi lo mato Quiero que me mate Eh, eh, eh Connie, ven, Connie Ah, no, ¿se fue? Eh, yo le veo la vida Pero le veo desconectada Vámonos Festín Ya, voy a agarrar la arma Somos siete personas No, loco No, ¿qué está haciendo el Benjar? No sé, loco Pero mientras no lo mate Está bien Oh, se está luchando con otro Oh ¿Te lo mató? Buena, Benja Está campeón Eh, él no hizo amigo de él Pero, por favor Mátenlo No, boludo Mátame Eh, eh, eh Quiero que me mate Sí Oye, está gracioso El team de la vida Cuando te agachas Oye Somos siete personas Eso es imparable Quiero que me maten ¿Por qué quieres que lo mate? Quiero que me maten a mí Para 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 que Sí, sí, sí Mátalo, mátalo Sí, sí, sí Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo 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 Ah, ya, ya Mataría Uno por uno Lo mataría Uno por uno No, ya No seas malo, wey Vamos, ven A la fila Ya, yo soy un guardaespaldas Guardaespaldas, guardaespaldas Boludo ¿Qué? Boludo El mejor team del mundo Oye, ¿estás grabando? Sí Nos pueden reportar Boludo Sos idiotas Sí, pero Acuérdate Que los vamos a matar después Para ver cómo se llaman, wey Si no, es para que matemos Si yo solo quiero ver Que sean nuestros amigos Y que Nos añaden Si yo no quise ser Mejor Yo no quise Yo con añadir a uno Oye, yo con añadir a uno Yo ya estoy bien Sí, yo quiero añadir a uno Yo con añadir a este Tiene el salvar al mundo Yo ya estoy bien con eso Ah, pinche Pinche Casi me dispara, wey A mí usó A mí A mí me lanzó a cuenca Me hizo volar Mátame Mátame, mátame, mátame El hilo, mátame 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 Mátame, también lo tengo Mátame, brudo ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me mata otro! ¡Que no sean estos! ¡Oh! ¡Pero es que nos pueden reportar con troll team que tenemos wey! Se entiende ¡Soy tonto! ¡Oye! Cuando me... cuando... ¡Uf! ¡Casi me da un nudo! Oye, pero es que... A mí me dieron un disparo y me quitó casi todo ¡Chao! ¡No tengo balas! ¡Yo tampoco tengo super pocas! ¡Yo no tengo! ¡Tengo cero! ¡Cero de las dos armas que tengo! Segovia Pro y va... ¡Mira! ¡Están escapando! ¡Están escapando! ¡Ahí va! ¡Lady! ¡Por fin! ¡Ven! ¡Espera! ¡Matame! No sea Tommy ¡Matame! ¡Espera! ¡Matame! ¡No! ¡Matame! 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 Verja me das balas de... De... De Franco, porfa Bala de Franco Sí, boludo Para saber tu nombre Y agregarlo Oigan, tengo una idea Tengo una idea Me hago tanto daño de caída Que queda una bala Y después Cuando estén disparando ellos Me atraviesen Y que me mate la tipa Que me cayó bien, dale ¿Qué te quieres suicidar? ¿Qué te quieres suicidar? Quiero que me mate Quiero que me mate uno de ellos Para que... La tipa de salvar al mundo Para... Para saber su nombre No, no, no Vamos a ganar la partida Espera Una vez más Eh... Eh... Si, si, si Ah, ah, ah Fogatita con malvaviscos Fogatita con malvaviscos Ya, te voy a 10 de vida Entonces Después No, yo no me acerco Esto puede ser muy arriesgado Pero lo vale Vale por tener amigos, güey ¿Verdad que lo vale? Vale, vale Sí, güey Lo vale Espera Creo que ahí Se va a poner a disparar Con el tipo Con el veja No sé por qué le dije Tipo Si Que como Se llama por lo menos Acá en el fondo Bajemos Hay que bajar Voy a tomar mi arma Perfecto Solo Lo voy a agarrar Lo voy a agarrar Lo voy a agarrar Pero no sé No está Ella se va a poner a disparar Estoy segura No Se va a ir a luchar Me asustí Creí que iba a morir Sin saber el nombre No, se van en el avión Me voy a agarrar Me voy a agarrar Le tenemos que decir a Dios Le tenemos que decir a Dios Oye, son de cinco los aviones Me puedo subir yo Ah, no No se van No Amigo ¿Qué haces? Dice que lo tiramos No Ahora en serio La podemos ganar Perro No ¡Cas Pinche! Puse lanzadera Vengan Me disparan Me disparan Ah, no ¡Pinche! ¿Qué es que le das a uno? ¡No! ¿Qué pasó? Me están disparando Ya, ya vi Están los dosis No No Me matan Me van a matar Uno va a pelear No, me dieron Me dieron Me dieron No Ayuda Estoy muerto ¿Tú crees que yo no? ¿Siete a diez de día? A cuatro No Me matan Me matan Me disparan, me matan No, no No me mataron ellos No, no, Gabriel Yo creo que te maten No me mataron ellos, creo Aunque creo que Me matan, me matan Me matan, me matan Mira, cuando ellos estén disparando Me voy a atravesar y voy a ver el nombre ya Da igual Yo trío a mi novida que tú Tío a cuatro No, pero tú lo vales Toma, toma, toma Yo valgo que me maten o no Valgo que me maten No, tú no vales que te maten Yo valgo que me maten Oye, dame balas de Franco No tengo nada No, venja Venja Venja, venja Voy a revivirlo Venja Voy a revivirlo Venja Lo estoy reviviendo, tranqui La tormenta Rápido Venja, no Vamos, venja, vamos Vamos, vamos 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 Dame balas de Franco Porfa Oye, no tengo No tengo nada Venja, venja, tú tenis Maldito, estoy afuera Vengan, vengan, vengan También por ahí astro Ya han cinco Pa' nosotros Pa' nosotros Pa' nosotros porque Son, somos siete Ya di Ay, me pasé, wey Es que me confundiste Cuando dijiste siete Ya no tengo ni una bala Solo tengo dos ¿Qué es? ¿Es verdad? Contadme un otro Oye, cinco de verdad Dame balas por favor De rifle De rifle Saca el arma Saca el arma Dame No entiendo, Dios mío No entiendo que te tienen que matar Estoy a punto de matar a uno Para ver su pinche nombre Oye, estoy a punto de matar a uno Para ver su pinche nombre No No, no lo mates No seas malo, wey Así no sé No No le mates No le mates No le mates No me puedo aguantar Ya Ya, wey No, corre ¿Qué pasó? La tormenta, ¿verdad? Oye, al final Tenemos que ver su nombre, ¿no? Sí Al final ¿Murió uno? Parece que murió uno Murió uno Ah, no está Vamos, vato Vamos a... La vamos a liar, perro No Ayuda ¿Murió uno? No, me mataron No Por favor Ganaron Ganaron No, no tienen nombre Hay uno que tiene nombre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Memi? 2008 ¿Qué? ¿Memi? Ya, agregué a uno ¿Memi? ¿Memi? Después te di ¿Memi? 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 Ya ¿Cómo se llama? Gabriel Gabriel, por favor ¿Cómo se llama? Mira, se llama Se llama así Espera, espera, espera Dime mayúsculito eso Ya, dime Dime Lo escribí Lo escribí ¿En qué? Eh, por Nemi ¿Trabajo? ¿Nemi? Así Sí Así Ya ven Ya, 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 ya Ah, no, si es cierto Nemi No Es que tengo Voy a escribirlo Súper perfecto Para que no me quede Nemi Nemi Esta, 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 esta Mándale Mándale Sí Si, se llama así Pero es con mayúscula Ah Yo se lo mandé sin mayúscula Eh, yo se lo mandé sin mayúscula Pero después me dijo que Dice que te está llamando el El banja ¿Está llamando? Sí Ah, eh, lo siento Pero es que mi celo No lo tengo yo No sé dónde está Está por mi casa Pero no sé dónde está ya Oye, te Te doy mi número Y me llama ya a mí ¿En qué? Baila si querí ¿En qué cosa? Le digo al banja Que le paso Ah, ah, si quiere, si quiere Quiere que le pase su número Ya, te lo paso por el chat Déjame de ponerlo No lo acepta Ya, espera ¿Por qué no me acepta? A mí tampoco No nos quiere Jugamos otra Hagamos más amigos Pero esta vez me voy a poner Al Viajero oscuro ¿Dónde está el viajero oscuro? Acá Ya, vamos, vamos Jugamos, jugamos Y hagamos otro amigo Ya, lo mando ya Ahí lo mandé Ah, más 569 30 97 12 12 Qué fácil Sí El mío facilito Espera Que quiero que me acepte Pero después Cuando nos salgamos Va a salir Se ha aceptado La petición Algo así Voy a buscarle Por PlayStation A morir A ver si Está La mejor del mundo Güey El que más me gustó De amigos Fue el viajero oscuro A mí es que El que más me gustó La que más me gustó Fue la tipa Que tiene la ropa De salvar al mundo Ah, esa A mí me gustó El viajero oscuro Me gustó El viajero oscuro Porque tenía La temporada 3 El que tenía Esta Sí, gustó Esa Es que yo también Tengo salvar al mundo Por eso Oye No me sale Que me está llamando Ni nada Por si Ah, buena Es que también Dime salvar al mundo Oh, no Buena, perrito Arre, boludo Oye, ¿te imaginas Que nos metemos con ellos? Ah, sería lo mejor del mundo Ah, alguien me está llamando ¿Eres tu venja? Eh, no sé Acércate Acércate Acércame un poquito Al micro Sí Ya estoy acercando Para que el Tommy Para que el Tommy Hola, Benja Hola, Tommy Hola Hola, Tomás Hola, Benja Hola, Tommy Hola, Juan ¿Dónde vamos? Sí Yo voy a caer En el mismo lugar A ver si No me hicimos A ver si encuentro Otra Yo no caí ahí Tú caíste ahí ¿Qué? Sí Pero tú Yo caí acá Pero tú viniste a salvarme Sí, yo caí ¿Pero qué? Caí acá De esta parte ¿Y tú viniste a salvarme? Sí Yo lo quería matar Y nos hicimos amigo de él Yo quería caer acá Yo quería caer en el motel Pero capaz que tus amigos me mataban ¿Quiere ir a matarlos? No Foto Arre ¿Quiere ir a matarlos? Sí Este pinche ¿Quiere ir a matarlos? Le encontré Le encontré, creo Mentira Es que tiene la misma aquí Y todo Mentira ¿Dónde está? No, no es No es Me está matando Y además Remanco No me dio ni una ¡Oh! ¿Me mandó un corazón? ¿Qué onda? Le voy a agregar A morir No sé 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 Sí, era él Era él No Ya, le mando a Soli Es él mismo Vámole 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 Es que era Él me salió Antes cuando perdió Salía 254 Es él ¿Por qué? ¿Y qué significa 254? Jugador 254 ¿Vuelve? Ah, es que tú ¿Cómo estás? Ah, es que tú D� compras ¿Por qué Bueno ¿En D� 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ah, se fue a jugar con su amigo ¡Paparata! ¡Míralo con y también nos dejó por su amigo! ¡Eh! ¡Nemi! ¡Nemi! ¡Oye! ¡Nemi me mandó! ¡Ni! ¡Abriel! ¡No! ¡Nemi! ¡Nemi me mandó solicitud! ¡Acéptatela, idiota! ¡Ya se lo acepté! Oye, es que Kuni, ¿estábamos jugando a escuadrón? ¿Estábamos jugando a escuadrón? ¿Y nos hicimos amigos de otro escuadrón? ¿Ya? ¿Y jugamos hasta que... ...hasta que... ...nuestro escuadrón... ...nuestro amigo escuadrón... ...ganó? Entonces, Nemi... ¡E1! A ver, ¿dónde está? ¡Nemi! ¡Nemi, por favor! ¡Nemi, Nemi! ¡Nemi! No, no lo encuentro... ¡Acá está! ¡Está lleno! ¡No! ¡No! ¡Está jugando a escuadrón entero! ¡Nemi! ¡Nemi, Nemi! ¡Por favor! ¡No! ¡Nemi! ¿Qué? ¡Espera! ¡Oh! ¡Hola! Estaría contenta si alguien me diera un skin... Estaría feliz... ¡No! 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 ¡Pero ya lo tengo de amigo! ¡Ya lo tengo de amigo! ¡Espera! ¡Lo siento con...! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento mucho con...! ¡No! ¡No lo pulses! ¡Voy a conseguirme con alguien un skin! ¡Es que lo necesito! ¡Lo necesito! ¡Lo necesito! ¡Lo necesito! ¡No! ¡No lo pulses! ¡Es que lo necesita! ¡Quiero jugar con ellos! ¡Oye! ¡Nemi escribió aquí en el chat del grupo! ¡Esperen! ¡Y se fue! ¡Acecol! ¡Me mandó! ¡Me mandaron otra! ¡Oh! ¡Ezequiel! ¡Bro! ¡2.0! ¡Otra! ¡Mateor2! ¡0027! ¡Escríbemelo! ¡Escríbemelo y le mando a Soli! ¡Espera! ¡Ya! 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 ¡Te lo digo! ¡Tengo que... ¡Tengo que ver cómo se llaman! ¡Hostia! ¡Mola! ¡Me mandaron la solicitud! ¡Por fin! ¡Espera! ¡Espera! ¡Se va a acelerar el corazón! ¡M! 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 ¡Espera! ¡Es que es muy largo! ¡Oh, espera! ¡Soparte! Nos llamas por... ¡Te llamo porque es por mí! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Mola, tío! Que me... Me falta un infarto Tengo un infarto de... de toda mi vida ¡Ahí está! ¡Mateo Ordó! ¡Esa! ¡Mateo Ordó! ¡Ahora! Déjame buscarlo Mateo... Acá está, mira ¡Es que se ve muy mal, wey! Acá está, acá está ¡Se ve muy mal, wey! ¡No veo nada! ¡Mateo Ordó de God! ¡Escríbemelo por el Discord, wey! Es que es muy, muy difícil de escribir Ya, te lo escribo ¡Y esperan... ¡Ratatatatac! Mary! ¡Pero acaban de desaparecer! ¡Pucha voz! Que cuesta mucho No, pero! Espera ¿Qué querés lo vamos a hacer ahora? Espera, no... ¡Espérate! ¡Dejame unir Mael! Por favor, por favor Por favor, porque yo no la he visto ¡Ahí está! ¡Oh, juegan! ¡Ah, no! ¡Se me boqueó! ¡Espera! ¡Te mando un solo! ¡Mateo! ¡Cállate! ¿Qué es él? ¡Qué mal! Parece que todos juegan en PC ¡No! ¿Este juega en Play, creo? ¿O no? Sí Juega en PC Juega en Play Mira, todo esto Ah, es cierto que a ti se te arregló ya la PC, Gabriel Sí ¡Ay, yo soy la única que juega en PC! ¡No me dejas mandarme el soli! Eh, entonces no sé Mira, Gabriel, Gabriel ¿Vamos a jugar o qué rayos? Espera, espera, espera Gabriel, por favor Puedes hablar por un rato por Discord Quiero decirte algo Oye Oye ¿Vaiga si hablas español? ¿Qué digas? Ya No, para mí que está en grupo Ah, sí, si hablas español Eh, oye Juega en Play o Switch Ah, y el Benja Y Benja Ah, el Benja nos dejó matados Ah, no Sí Nos dejó matados No sé por qué ¿Eh? Ya Oye, pero